Ay, mamá, ¿te ves? Jimena Duque ha sido el rostro de exitosas producciones que le han dado la vuelta al mundo. Pero pocos conocen a la Jimena que a los 18 años y en pleno inicio de su carrera, se convirtió en mamá. Cuando tú te enteras que estás embarazada, ¿te pidieron algo diferente de lo que tú decidiste hacer? Sí, mucha gente. La única que me dijo que no fue mi mamá. Al escuchar, ¿cómo se te ocurre si estás empezando tu carrera? ¿Acabas de salir del reality show? Por alguna razón dije, si yo un día quedo embarazada, jamás abortaría. Ahí llegó una de sus etapas más difíciles. Cuando tuve a Cristán, prácticamente estábamos sobreviviendo. ¿Cuál fue el momento más oscuro de esa etapa? Cuando Cristán tenía, yo digo, como ocho meses. En ese entonces, pues, no había dinero. Y terminamos en una casa que estaba prácticamente abandonada. Iba a bañar a Cristán y salían cucarachas de la tina. Yo me acuerdo que ese día me senté a llorar y arrodillada le pido a papá Dios, o sea, sácame de aquí. Por eso te enamoraste de mí, a pesar de estar casado con mi hermana. Luego la vida le devolvió con creces los frutos de su trabajo y de roles pequeños pasó a protagónicos. En el amor fue su hijo quien le predijo que pronto encontraría a ese hombre que la haría feliz. Me dijo, mami, tú vas a tener el mejor esposo del mundo y vas a tener dos hijos más. Me lo dijo mi hijo. Y yo en ese momento entendí que los mensajes de Dios, los ángeles, el universo, como lo quieran llamar, en mi caso Dios, el mensaje vino a través de mi hijo. Y ese mundo perfecto se hizo realidad. En junio del 2017, la colombiana se casó con el empresario Jay Arkins y tuvo dos hijas, Luna y Sky. Hoy en día mis hijas tienen a una mamá más paciente, más presente. Una mamá y esposa más presente porque Jimena se alejó de la actuación y se dedicó al mundo de los negocios. Primero con la venta de productos para el cabello y ahora junto a su esposo creó una línea de ropa. A nosotros nos gusta empoderar a las personas a través de la moda en este caso porque entendemos que lo que tú te pongas te hace sentir de una manera diferente. Jimena te extraña en la tele. Voy a regresar. Digamos que estoy ya trabajando en algo que va a ser mío. Ok. Ahí te la veo. ¿Puedes ver? ¡Wow! ¡Órenme! Jimena se ha convertido en una madre poderosa que sigue aprendiendo de su maternidad. Puedo decirte que estoy feliz, estoy plena, 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 plena y se siente lindo, se siente muy lindo.